Bienvenido al video de Vicente Vlogger Hola como están, soy yo Vicente Vlogger En el día de hoy lo que voy a hacer es algo muy distinto en este canal Es algo muy diferente y ya Lo que voy a hacer es responder preguntas de mi de chiquito para mi de ahora Supone que esta pregunta la hice en uno de mi cuaderno del 2019 de mis clases Lo que voy a hacer, ya les dije, voy a responder preguntas que yo me he hecho en este cuaderno para mi de ahora Y creo que este video va a salir más horrible, muy horrible Así que sin más parámbula empecemos con este video Ok, mejor empecemos rápido antes que este video parezca relleno, así que vamos a empezar Pregunta número 1, ¿Cuántos suscriptores tiene? Ahora tengo 136 suscriptores, muchas gracias chicos por tanto apoyo que tuvo mi canal, en serio, muchas gracias 136 suscriptores, en ese tiempo tenía 19 suscriptores o 13 suscriptores, así de poco Ahora tengo 136, así que muchas gracias Pregunta número 2, ¿Cómo es tu intro? Mi intro es con lo que en doy y también dice Bienvenido al video de Vicente Blogger Si, así de sencillo suena y también es muy original, o sea, wow, por fin algo original Vicente, wow Pregunta número 3, ¿Tienes computador? La verdad es que sí, tengo computador Vicente Chiquillo Porque en ese tiempo, cuando, en el 2019, quería un computador y al final me lo dio el gobierno Acá está, acá está el compu y acá con todas las preguntas, wow Pregunta número 4, ¿Tienes novia? Pregunta número 5, ¿Mejoraste con la edición? La verdad yo creo que un poco, porque hay veces donde el audio se corta mal O hay veces cuando yo hablo, como que, cuando yo hablo, no combina la voz Así como un ejemplo, yo estoy haciendo esto Y después diga hola, algo así, no sé Pregunta número 6, ¿Tienes canal secundario? Eh, tenía, porque ahora ya no lo tengo ya que, como ustedes saben, tenía que llegar a los 78 suscriptores Ese canal secundario y para subir el primer video llamado hola Así que no pudimos llegar a los 78 suscriptores y no pude hacer un canal secundario Y la verdad, les soy sincero, prefiero no hacer un canal secundario Ahora sí, prefiero no hacer un canal Porque primera cosa, como que estaría en dos lados haciendo un video Va a costar mucho hacer eso Y eso que yo subo video todos los sábados Y no sé cuánto voy a durar con mi canal secundario O sea, creo que voy a hacer solo un video o algo así Pregunta número 7, ¿Te compraste algo para el canal? Si dices algo como para los videos, yo diría que la lámpara de aro y el micrófono Y también las luces LED, esas no pueden faltar amigos También un dato muy importante Esta lámpara, la que está ahí Esa me la acaban de regalar, no la compré Pregunta número 8, ¿Cuál es mi video favorito? Mi video favorito sería el episodio 3 de Bob Ross La verdad que en ese video me entretuve demasiado haciendo el video También es como un toque de evolucionar el canal o algo así No sé, evolucionar mi video Con la edición, con el micrófono así y con la lámpara Ya que la lámpara es lo más importante para mí Y la música de fondo, que es música de la Nintendo También es algo como que me encanta No sé si me expliqué muy bien Creo que me expliqué mal, eso yo creo No sé Pero bueno, mi video favorito es el episodio 3 de Clases de Arte con Bob Ross Chicos, lamentablemente terminaron las preguntas Llegó hasta el número 9, pero no logramos mucho Yo no logré llegar a los 4 minutos Así que lo que voy a hacer es utilizar el relleno ¿Y cuál será el relleno, Vicente? Va a ser, leer chistes horribles Así que voy a empezar Mira, le damos este Oye, ¿Cómo se escribe nariz en inglés? No sé Tú tampoco me parece que nadie lo sabe Solo al empezar ya me estoy arrepintiendo Los zombies que hablan inglés o español son bilingües ¡Qué fome! Es horrible ese chiste Me he dejado las llaves y no puedo abrir ¿Y no sabes inglés? No, ¿Qué más da? Dicen que el inglés abre muchas puertas Mira, mira Un chiste de Star Wars, chiquillo Un chiste de Star Wars La princesa Leia Ojalá que llegamos a los 4 minutos ¿Llegamos a los 4 minutos? No sé si llegamos a los 4 minutos, la verdad Pero ese fue el último chiste, por favor Me acabo de dar cuenta que el video quedó muy horrible Pero veis, al menos subí un video el sábado Así que bueno Voy a hacer otro video En donde no tiene nada que ver con esto Y ojalá que sea divertido En vez de este Espero que te haya gustado el video No sé, espero que te haya gustado el video Si el video te gustó, dale like Y si no te gustó, dale like Tampoco no te olvides de suscribirte a mi canal Vicente Vlogger Que subo video todos los sábados Sí, subo video todos los sábados Sígueme en Instagram Bicho.2006 Y en Instagram Subo historiales todos los días En Bicho.2006 Y si no te quieres suscribir a mi canal Entonces dale like Para que mi canal Suba Mejor dicho, para que tenga apoyo nomás Soy Vicente Vlogger Y me despido con este video Y me voy a cortar el pelo Adiós, adiós, adiós Adiós No sé qué hacer Mm ¡Suscríbete al canal!